Realmente no me ha sorprendido, y os voy a decir por qué no me ha sorprendido. No me ha sorprendido porque el mismo Pablo Casado hace dos días en el debate lo dejó muy claro cuando dijo a mí no me gusta revelar conversaciones con el señor Sánchez, pero él ya ha alardeado delante de mí de conocer en el sentido que iban a ir las sentencias del proceso catalán y la sentencia de la exhumación de Francisco Franco y me había dicho que tenía organizada todo el tema de las elecciones en función de ellas. Es decir, mientras tanto veíamos como el señor presidente en funciones practicaba la política del avestru dibujando aviones. Entonces claro, a mí no me sorprende, lo que realmente me sorprende es que esto no salga en los medios y que no tenga la trascendencia que debe tener, porque un presidente del gobierno que en una democracia parlamentaria como es esta nuestra, en la que se supone que vivimos en un estado de derecho, mientras no se demuestra lo contrario. Dice esto, este señor debiera estar apartado de la carrera de la presidencia del gobierno de por vida, debieran de dejar de votar los españoles, porque claro, ¿quién puede tener la seguridad jurídica hoy? ¿Quién de 47 millones de españoles puede estar seguro jurídicamente hoy cuando el presidente en función le dice que domina, controla y ordena a la Fiscalía General del Estado que trabaje por y para su causa? Yo no estaría seguro.